Sí, sí, para los que no conocen el concepto de libres y locos, esto es algo acerca de cómo somos. No más pa' que vean, no somos un récord. Polotos, ¿qué somos? Libres y locos. No somos un récord, pero sí hacemos más ruido que una pinche porra. Simplemente sonamos diferente para tu generación. No digas que no, lo habías notado, y a todos los demás, nosotros sí somos distintos. Traemos algo más, somos algo más. Dilocamos chopas cuando el beat hace clap, no hay bla bla bla, esto es tripear. Donde cabe uno, cabe lono, donde duerce uno, tuerce el otro. Y aún estando encerrado, no dejamos de tripear. Del Hidalgo a la Obrera, desde Playas al Rubí, desde ahí, subimos para el precio que nunca traemos feria. Y así lo hacemos por lo menos cada fin de semana. Y la neta, no hay pelo con la cruda, después de una buena pena. Y chin, si no les gusta nuestra cura, pues ni modo con la pena. Lo hacemos y vivimos al cien, nada más lo que es. Más que un récord, esto es tripeo. Más que un récord, esto es tripeo. Somos libres, somos locos, libres y locos. Más que un récord, esto es tripeo. Más que un récord, esto es tripeo. Somos libres, somos locos, libres y locos. Somos libres, hacemos lo que queremos también locos Aunque somos pocos, somos una clica que solo te tripeo Estamos bien firmes para todo lo que venga y todo lo que nos mueve En este 2009 andamos en cualquier lugar, en cualquier evento Apoyamos movimiento, doble H no más pa' que guaches Como lo hacemos con el band y con el sicario en la casa Cantando pa' la raza, libres y locos lo que avanza Es lo que es RIPA para levantarnos, no necesitamos decir que matamos, que enterramos Ni que somos delincuentes, traemos estilos diferentes Todo lo que se nos venga a la mente lo soltamos como la fusión de rap y reggae O como el instrumental que ahora yo le pegué, destrozando tus oídos con este nuevo sonido Y más que un récord, esto es tripeo Más que un récord, esto es tripeo Somos libres, somos locos, libres y locos Más que un récord, esto es tripeo Más que un récord, esto es tripeo Somos libres, somos locos, libres y locos Habilidoso y escandaloso Y esta vez, dando a conocer el tripeo De libres y locos No solo rap, no, no solo letras que estrellan Va más allá Es el resultado de un respaldo, es que una misma clica Basada en respeto y 100% de tripeo Somos inigualables, y no porque seamos insuperables Es porque cada quien es como es, ves Es porque cada quien es como es, ves Si no te gusta, si no te gusta, pues no te la comas Críticos, alertas, cegazones, preparen escopetas Que estoy listo pa' que me pongan a prueba Aquí nadie pilotea, esto es parejo Cultura urbana, aquí fantasía Y todo creado desde mi frontera querida Y todo creado desde mi frontera querida De JST Más que un récord, esto es tripeo Más que un récord, esto es tripeo Tomó libres, somos locos, libres y locos Más que un récord, esto es tripeo Más que un récord, esto es tripeo Tomó libres, somos locos, libres y locos Más que un récord, esto es tripeo Más que un récord, esto es tripeo Tomó libres, somos locos, libres y locos Más que un récord, esto es tripeo Más que un récord, esto es tripeo Somos libres, somos locos Libres y locos Libres y locos